Bienvenidos a Realidades Mutantes. Este es un podcast del programa Prensa Escuela del Colombiano en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana, en el que el periodismo, la literatura y la música encuentran un espacio para reflexionar sobre temas de actualidad. Hola, hola. Gracias a todos los que nos escuchan en Realidades Mutantes. Hoy queremos darles la bienvenida a este nuevo episodio en el que vamos a conversar sobre un tema que nos ha parecido muy interesante y es sobre cómo encontrar el conocimiento, cómo encontrar mucha información de manera confiable, que es algo fundamental para aprender a la escuela, cómo encontrar recursos que a veces nos quedamos cortos de imaginación, pero tenemos muy buenas ideas, muy buenas fuentes que nos proporcionan conocimiento y uno de ellos, del cual vamos a conversar hoy, aunque suene extraño inicialmente, es sobre el Banco de la República en Colombia. Este podcast queremos dirigirlo muy a la comunidad educativa del país, queremos establecer una conversación donde podamos darle referentes. Yo creo que, Clara, necesitamos también entender eso de cómo así que un banco con la comunidad educativa y con referentes para el Banco del Conocimiento, pero ya lo conversaremos. Entonces, hola, Clara, qué bueno saludarte de nuevo en Realidades Mutante. Así es, Caro. Seguimos con esta serie de conversaciones alrededor de las opciones tan bellas, en este caso, que el Banco de la República de Colombia nos ofrece en los ámbitos cultural y educativo. Hoy tenemos una invitada muy especial, Claudia Villegas Yepes, ella es jefe cultural del Banco de la República, y le damos la bienvenida a Claudia con una primera inquietud. Claudia, uno le menciona un banco y piensa inmediatamente en dinero, en préstamos, en intereses, en deudas, también en ganancias. Entonces, quisiéramos empezar por entender un poquito cuál es la misión del Banco de la República, y a partir de esa misión primordial, cómo es que llega a convertirse en un banco del conocimiento para todos. Hola, Clara, hola, Carolina, y gracias por permitirnos este espacio en el que ustedes que convocan a los docentes, que son en últimas uno de nuestros públicos objetivos, para esta oportunidad de mostrarles y de conversar sobre eso que tú planteas. ¿Por qué un banco trabajando por la cultura y los recursos culturales? Porque es parte misional de este banco central, particularmente del mundo. El Banco de la República en Colombia tiene dentro de las misiones bancarias de la banca central, la emisión de la moneda, el control de la inflación, el suministro del numerario, como le dicen al dinero en efectivo que circula para propiciar la, mover la economía del país, pero también tiene dentro de sus misiones fundamentales la misión cultural. Y eso surgió a partir de las colecciones que fue adquiriendo el banco a principios del siglo pasado. La colección de libros para los investigadores de la economía, que se fue consolidando como una gran y muy importante colección que quisieron poner al servicio, lo que le dio origen a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Las obras de arte que iban adquiriendo para los espacios bancarios, que más bien quisieron ponerlas a disposición del público y que el público las pudiera apreciar a través de los museos de arte. Y al banco en su momento llegaron piezas tan significativas como el poporo quimbaya, la balsa muisca, que fueron dando origen a un museo como el Museo del Oro, que ahora cuenta con más de 33 mil piezas en todo tipo de objetos arqueológicos, cerámica, orferdería, líticos, textiles, que también el banco transformó y los expuso y los puso al servicio de la investigación, la preservación y la divulgación como misiones fundamentales de la actividad cultural. Entonces ya hay parte de esa misión por investigar, por conservar, por rescatar, preservar y divulgar el patrimonio cultural colombiano. Claudia, pues después de esta descripción uno sí se da cuenta de que lo que tenemos es un verdadero tesoro. Y muchas veces esto sí, un poquito para algunos escondido, y eso es lo que queremos hoy como poner en evidencia. O sea, el Banco de la República tiene unos tesoros maravillosos. Hablaste mucho de Bogotá, de la Biblioteca Luis Ángel Arango, pero también me parece muy importante mostrar que ha habido un trabajo muy valioso de descentralización de todas esas oportunidades de cultura en muchas ciudades del país. Clara, de hecho, con esto último que mencionas, yo venía pensando en una pregunta para Claudia, y es que a nosotros nos encanta hacer recomendaciones, nos encanta hacer relaciones, aquí en Realidades Mutantes, y una de ellas precisamente tiene que ver con cómo acceder a esos recursos, cómo acceder a todo esto que nos cuentas que nos puede servir como maestros, como mediadores culturales, o incluso como personas que quieran acercarse al arte, a las bibliotecas, a la música, y también pues a entender ese país desde esa mirada antropológica gracias a las colecciones que tienen. Pero, entonces, sí quisiera que, como dice Clara, lo miráramos descentralizadamente. ¿Qué podemos encontrar de oferta del Banco de la República en Medellín, pero también que nos haga unas tres recomendaciones sobre recursos digitales también a los que podamos acceder desde, ese sí, cualquier parte del país? Sí, claro y clarita. El Banco de la República gira su actividad cultural, no solo alrededor de la Gran Manzana Cultural que en Bogotá forma la Luis Ángel Arango, el Museo del Oro, sino que en un proceso de descentralización, incluso iniciado en Medellín, llevó sedes culturales para las sucursales del banco. El banco aquí en Medellín está desde 1927, tal vez, pero la unidad cultural llegó hace 47 años, con temas vocacionales particularmente. Entonces, ya estamos en 29 ciudades, no solo capitales. Entonces, si bien un espacio bancario puede ser como tan formal, lo que pretendemos es que la gente se quede como menos prevenido de entrar a un banco como el Banco de la República, porque aquí pueden encontrar exposiciones. En el caso de Medellín tenemos una que gira alrededor de la cronología de la filatelia en Colombia y lo hacemos porque tenemos a nuestro cargo aquí en Medellín más de 470 mil estampillas que le dan un tema vocacional y una línea vocacional al banco en Medellín. Pero también tenemos un centro de documentación económica. ¿Pero qué tenemos también para los profesores? Lo que hemos dispuesto desde los servicios educativos, no solo del Museo del Oro y del Museo del Arte, sino de la Luis Ángel Arango. Cada una de esas unidades se encarga de diseñar con todo el rigor investigativo, con todo el rigor desde lo pedagógico, materiales y recursos que pone a disposición de los profesores, los líderes comunitarios, las personas que quieran acceder a materiales como las maletas del Museo del Oro, las maletas viajeras del Museo del Oro, sí que son unas pequeñas maletas con la guía y la cartilla para que el profesor haga las actividades, tenga las lecturas a mano, los CDs en caso de que tenga interacción musical o de videos y las réplicas de piezas arqueológicas, volantes de uso, pedacitos de hueso, de tal manera que el profesor pueda llevar y montar un pequeño museo, pero es un museo que se deja tocar. Los de Nariño, cada una tiene un énfasis, por ejemplo, la maleta del Cauca, espejo de la diversidad, el énfasis es en el respeto y en la tolerancia, mostrando que en el Cauca conviven familias lingüísticas diferentes en medio del respeto. Claro, y es cierto que en esos enlaces que vamos a compartir, los maestros, por ejemplo, en este caso van a poder encontrar cómo acceder a la maleta, es decir, qué tengo que hacer, cómo la reservo, ahí encuentran toda esa información, ¿verdad? Toda la información está en los enlaces y vamos a compartir varios para que puedan entrar, por ejemplo, en el Facebook al grupo que el Tablanco ha ido formando de el Banred Cultural para Profes. Ahí van a encontrar recursos que hablan para los mediadores de paz, en temas musicales, los podcasts que el Banco está generando con la historia de la música de una manera comentada con cualquier cantidad de personajes cercanos a los colombianos, conferencias que pueden generar conversaciones en los grupos, juegos, interacciones. Hay dos temas que nos parecen también relevantes que hace el Banco, que nos parece bello, que también acercarnos a algunos conceptos que nos pueden sonar un poco extraños, pero que creo que tienen mucha relevancia también desde este contexto del Banco y es esas colecciones que ustedes tienen desde la numismática y la filatelia, ¿cierto? Eso nos parece también muy bello y recordando también pues como estos conceptos, la numismática como aquello que estudian las monedas, las medallas, pero especialmente las antiguas y también desde la filatelia como esa colección de esas estampitas o sellos del correo que también nos parece muy especial. Entonces, ¿qué nos puedes como contar también sobre esto y cómo nos puedes invitar a conocerlo? Sí, tenemos, desde hace menos de 45 años recibimos un comodato de arco postal con una colección enorme de estampillas que se ha ido fortaleciendo con donaciones y con compras. En la actualidad administramos con todo el rigor, no del coleccionista que se obsesiona por tener una u otra pieza, por completar casi que su álbum, sino con un rigor patrimonial, más de 470.000 estampillas. Entonces, desde aquí contamos a través de una exposición permanente que se llama Cronología de la Filatelia en Colombia, cuáles son como los hitos principales en la historia de las estampillas que se ha ido. Claudia, y para ir cerrando, este tema que nos traes con todas estas recomendaciones nos parece muy interesante como poder hacer este cierre con una reflexión en torno al patrimonio. Es decir, porque todo lo que nos has venido contando nos ha hecho ver que lo que, esa función grande que ha cumplido el Banco de la República es ser guardianes del patrimonio. Y nos lo hablas, por supuesto, desde muchos frentes y de cómo se hace memoria, cómo se hace historia, pero incluso a veces también cómo desde ese patrimonio se construye el presente y se piensa en el futuro. Entonces, quisiéramos cerrar con eso, con que nos des como esa reflexión o que nos invites a pensar, nos des alguna pregunta en torno al tema del patrimonio. Nosotros tenemos casi que una obsesión especial por la conservación del patrimonio porque consideramos que el patrimonio es lo que queda cuando la sociedad ya no está. Es el vestigio de lo que sucedió con una sociedad en un territorio. Pueden estar la sociedad, pero está el testimonio a través de las piezas patrimoniales. Y piezas patrimoniales, lo decimos, una estampilla, una moneda, una obra de arte, cualquier elemento que represente lo que ha sido la vida de una sociedad en un territorio es lo que se quiere rescatar y es lo que se le quiere dar énfasis. Entonces, la conservación del patrimonio, la noción y el respeto es lo que nosotros queremos desde estos espacios culturales, no solo el banco, los museos de la ciudad, los espacios culturales propenden ese respeto por la conciencia de lo que es estos testimonios de la sociedad y la vida en comunidad. Entonces, lo que queremos es que se apoyen, por ejemplo, en los recursos como los que tiene el banco. Además, Claudia, porque veo que es una manera muy bella de hacer vivo algo que generalmente sentimos como que se quedó anclado, digamos, como en la historia o en un momento, pero con todo esto que nos estás contando, lo que uno percibe es que hay una mirada del patrimonio vivo y de lo que hay que conservar incluso con una mirada de futuro, no solo de pasado, que es lo que a veces tenemos en la memoria cuando pensamos en la palabra museo y eso nos parece muy importante y muy seguramente ese será otro de los temas de nuestro podcast de Realidades Mutantes, pensar en lo que significa el patrimonio cultural de una sociedad desde una perspectiva viva y pensada desde el bien común y hacia el futuro. Yo creo que podemos agradecerle a Claudia por todas estas recomendaciones, sobre todo pues tener en cuenta como todos estos recursos que nos cuenta para poder tener una perspectiva mucho mayor y más clara de cómo podemos aprovechar, cómo podemos utilizar y conocer todo lo que también de historia y de memoria tenemos y tenemos además sistema testado, organizado y a lo que podemos acceder. Entonces, Claudia, mil gracias por hacer parte de este episodio de Realidades Mutantes. Esperamos entonces dejarles a través de nuestro Spotify, pero también en nuestro canal de YouTube, los enlaces de los que Claudia nos habla y hasta un próximo episodio de Realidades Mutantes. Muchas gracias a ustedes. Claudia, muchas gracias de verdad a ti por esa labor y a Caro también y nos encontramos en un próximo episodio de Realidades Mutantes. Un abrazo. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. La próxima vez se encontrarán otro tema de actualidad para discutir. Nos invitamos a seguir pensando en la realidad de una manera que trasciende la noticia del día a día a través de la música y la literatura que son atemporales. Gracias. 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 Gracias.